No están, cinco minutos faltan para las cuatro de la tarde y aquí comenzamos nuevamente nuestro programa Hola Chile. Hola tarde Germán, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Igualmente Julita, ¿cómo están ustedes? Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, para las familias que están sufriendo, para las familias que están con pocos recursos. Aquí estamos para acompañar. Lo que gusto verte nuevamente Julita. Así es, tanto tiempo que no estamos. Aunque estemos a dos, tres metros de distancia. Cambio en el equipo, el Edu y la Connie nos van a estar acompañando desde sus casas en pocos momentos más. Un día tremendamente noticioso. Un día donde vamos a estar desmenuzando la actualidad y comenzamos de inmediato con un hecho insólito. Hecho que pasa en Peñalolén y Camila Zapag tiene todos los detalles. Cami. Así es Julia, nos encontramos precisamente en Peñalolén. Tú lo decías, es una situación insólita. Son cerca de 15 familias las que habitan en este campamento y las que están esperando sus departamentos. Y si podemos pasar a mirar, los departamentos están acá, a solo unos metros de donde están viviendo en condiciones precarias.